Aunque se anunció que este 16 de enero entraría el servicio de recolección, traslado y disposición final de la basura a través de Reicodesa, la empresa mexiquense pidió una nueva prórroga para tener listo el sitio de disposición final en el tiradero municipal y brindar este servicio. Representantes de Reicodesa acudieron a la Secretaría del Ayuntamiento a entregar la prórroga, donde piden un mes para tener todo preparado en la celda que construyen, con permiso del Instituto de Ecología. Víctor Dávila, asesor de la empresa, indicó que aunque no están prestando el servicio, los preparativos los han obligado a invertir 12 mil pesos diarios en algunas acciones que realizan actualmente en el tiradero municipal. Nosotros ya entramos formalmente a trabajar en la concesión, toda vez que ya estamos dándole un saneamiento al actual sitio y ya estamos trabajando, tenemos ya trabajos de topografía, tenemos ya compactaciones de tepetate en los tiros que estaban a cielo abierto, estamos ya escarbando para la extracción del tepetate, ya hicimos una manifestación a Ecología y se va a hacer un manifiesto al Instituto de Ecología para decirle que ya vamos a empezar para la autorización de la celda. Ahorita lo de menos podría ser la recolección, que aunque es un tanto obsoleta en el sentido de cómo hacerlo, por falta de tecnología, se lleva a cabo diariamente. Lo que sí era un problema y todavía sigue siendo un problema grave es el actual sitio de disposición. ¿Por qué? Porque ese sí no está bajo ninguna norma, entonces nosotros estamos trabajando allá para poderlo poner a punta. El área de recolección estamos nada más terminando las fases que necesitamos terminar allá, es decir, disculpe la redundancia, estamos dejando el sitio adecuado o ad hoc para que podamos nosotros ya como concesionaria depositar allá. Calculamos que el 20% estará alrededor de otros 15 días más o hasta un mes. Todo depende de cómo se lleven a cabo las obras. Ha sido difícil. ¿En febrero entra entonces? Es probable, es probable. Nosotros tenemos un término legal, ¿verdad? Que afortunadamente tenemos tiempo, pero a la empresa le está costando mucho dinero porque la empresa no está percibiendo del ayuntamiento un solo centavo, porque bueno, la concesión es para la recolección y el cobro de la empresa es por la tonelada que se recolecte, pero no por sanear el sitio, ¿verdad? Esa era una propuesta alterna para poder entrar. Entonces ahorita nosotros estamos trabajando con maquinaria, con ingenieros, con trabajos de topografía, de ingeniería civil, pero le está costando a la empresa diariamente todo eso, ¿no? Entonces a nosotros nos surge más que nadie arrancar. Sin embargo, ¿cómo arrancar? No, pues mire, son aproximadamente 12 mil pesos diarios nada más. Respecto a los trabajadores de limpia que serán recontratados por la empresa, aseguró que este proceso va en marcha y que no habrá problema alguno para sus liquidaciones. Ese proceso está listo, ya tenemos el reclutamiento de ellos, tenemos la base de datos de todos ellos, tenemos inclusive ya, ustedes como saben, ya hubo una fase en donde cada uno de ellos fue a intervistarse con la empresa, a dejar sus documentos, tenemos todo. Tenemos el cálculo del finiquito, claro que se está actualizando día con día porque obviamente ellos siguen trabajando para el ayuntamiento. Para MV Noticias, con imagen de Víctor Torres, informó Toño Cano.